La niña dormía en esta mototaxi. Su madre, Dalila Camacho Daba, la dejó en este vehículo para seguir disfrutando de la fiesta patronal del centro poblado de Pariamarca. Cuando regresó después de varias horas, encontró a este adolescente de 17 años abusando de la niña. Los pobladores lo golpearon y luego lo encerraron en la iglesia de la comunidad hasta que llegaron las autoridades. La menor de 7 años fue trasladada por serenos al hospital regional, en tanto el adolescente pasaría en las próximas horas a un centro de readaptación juvenil.